...y aliviar las enfermedades más comunes. Margarita Lai es facilitadora en psicoterapia y experta en colores. Mientras nosotros vemos al amarillo, azul, rojo, verde y miles de combinaciones como simples tonos, ella con el azul calma ímpetu y con el amarillo se concentra sin temor a distraerse. Llamada promoterapia, esta sencilla técnica puede ser empleada por cualquier persona. Oh, antes que te vayas, quede un pepizo, quede un correo nomás, ¿ya? Correo nomás quiero que... No, no, ya se pasaron, no se muestran.